En una jornada de baja negociación, el IBEX 35 se posiciona con el mejor resultado de Europa. Este ascenso ha permitido al selectivo subir un 1,8% en el acumulado semanal y registrar un nuevo máximo de los últimos cinco años. La sesión de este jueves ha estado marcada por dos partes diferenciadas. La primera, hasta conocerse las actas del Banco Central Europeo, donde el mercado ha estado totalmente plano. Y la segunda, en la que tras las actas hemos empezado a recuperar posiciones para cerrar cerca de los máximos de la sesión. Para José María Rodríguez, analista técnico de Bolsa Manía, el aspecto del IBEX sigue invitando al optimismo y todo apunta a que en breve atacará al nivel de los 12.000 puntos. A diferencia de otras ocasiones, tenemos a los grandes valores con fuerza, además de a muchos títulos de la banca mediana. Por último, les recordamos que el viernes y el lunes el mercado permanecerá cerrado por festivo. Nos vemos el martes. Más información en Bolsa Manía.